¡Aplausos! 2 número 7 es una camión de 19 es una camión de 19 es una camión de 10 es una copa la ida la vuelta la tenia mañana a la vierna segundo nola al 25 lo pongo gracias 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 y Hay que salir el alto Ahí está el gol número 3 El 24 lo pone a paso de gol entonces hemos comenzado muy bien la copa venga si viene tu persona a decir otra vez por aquí no voy a tapar muy bien lo de ese equivocado mira, mira dos estrellas tres estrellas tres equivocados ajá en la suasta en la suasta ellos son que tienen que pasar ya algo ajá aplausos 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 affordable Gracias. 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 Hola, Lugo. no 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 thank you and we see you to model up a clock one to five minute for time we'll miss pain are you como tiene los 28, 21, 30, 29 tiene para que no ya no tiene nada que a ver no se tiene un local